Esta semana en Vaticano, descubran con nosotros el carisma de un santo francés que dedicó su vida a los más necesitados y ha inspirado a cientos de miles de personas en todo el mundo a hacer lo mismo. Actualmente son conocidos como la familia vicentina. Les llevaremos a los campos romanos para mostrarles algunas de las buenas obras que los seguidores de San Vicente de Pol están llevando a cabo para la comunidad. Todo esto y más, ahora en Vaticano. A principios del 2020, diversos grupos inspirados en el carisma de San Vicente de Pol se reunieron en el Instituto Patrístico Agustino de Roma, junto a la Plaza de San Pedro. Fue un momento histórico para la familia vicentina. Desde los comienzos, sus superiores generales han compartido una misma misión prolongada en el tiempo, pero nunca se habían congregado todos para una ocasión como esta, unidos por su impulso de evangelizar y servir a los más necesitados. Es muy útil, muy importante que trabajemos en colaboración, en, por así decirlo, un centro organizado que enlace todas las diferentes ramas, que vincula todas las diferentes congregaciones. La familia vicentina, formada por religiosos sacerdotes, hermanos y hermanas, y también por voluntarios laicos, sigue los pasos del sacerdote francés del siglo XVII. Al día de hoy, hay más de 150 entidades inspiradas por San Vicente a lo largo de todos los continentes. La verdad es que en realidad desconocen cuántas ramas vicentinas diferentes hay en el mundo. Esa fue una de las razones por las que se reunieron, para realizar un censo y formar un movimiento unido bajo una misma estructura. Hasta ahora no había visto algunas de las congregaciones ni algunos grupos de laicos. Considero que es muy importante que sea la primera vez que nos encontramos. Si hay congregaciones o grupos que se inspiran en la espiritualidad o carisma de San Vicente de Paul, en su forma de entender y seguir el Evangelio, escríbanos, pónganse en contacto con nosotros. Nos encantará saber de ustedes. Recientemente la familia vicentina celebró el 400 aniversario de la fundación de la primera comunidad de San Vicente, la Congregación para la Misión. Hoy, juntos, las muchas realidades inspiradas por este santo, continúan evangelizando cada una a su manera. La familia vicentina es la realidad que nació de la experiencia de San Vicente. San Vicente de Paul, un sacerdote francés del siglo XVII, que dedicó su vida al servicio y al cuidado espiritual de los pobres. San Vicente de Paul nació en 1581 y murió en 1660. Nació al sur de Francia, cerca de la presencia de Dax, ahora conocida como el hogar del nacimiento de San Vicente de Paul. Su familia era pobre, pero trataron de educar bien a su hijo para que él mismo pudiera salir de la pobreza. También esperaban que en el futuro pudiera ayudar económicamente a la familia. Se ve que Vicente era inteligente, pudo ir a la escuela y de algún modo huyó de su pueblo. Fue ordenado sacerdote cuando tenía unos 20 años. Posteriormente comenzó a estudiar algo más, pero desapareció por unos años al viajar a Roma. Más tarde, en uno de sus viajes, escribió que había sido capturado por un grupo de piratas que lo llevó al norte de África. Allí vivió como esclavo durante dos años. Con el tiempo, desarrolló una buena relación con la familia con la que vivía y logró escapar de allí. Regresó a Europa y poco a poco fue subiendo a París, donde consiguió un buen trabajo como persona que entregaba armas, dinero y regalos a uno de los miembros de la familia real. El carisma vicentino se manifiesta en el servicio a Dios en los pobres y en el apoyo a los más necesitados. Un servicio que surgió de una doble experiencia de San Vicente de Pol, quien alcanzó su punto más álgido en 1617, momento clave en su vida. En 1617, cuando ya tenía 36 años, fue el año en el que experimentó dos momentos increíbles, muy profundos. En este año vivió dos experiencias que comenzaron a cambiar su vida. La primera de ellas fue en Fauville, en enero de 1617, en un pueblo de Francia. Ahí experimentó el abandono espiritual del pueblo. En ese tiempo había muchos sacerdotes, muchos en ciudades grandes como París, demasiados. Pero los pueblos estaban abandonados. Él, al percatarse del abandono, se dijo que allí se debía hacer algo. Aquel mismo año, en agosto, en la parroquia de otro pueblo, experimentó el abandono físico de la gente. La gente no tenía suficiente para comer, no tenía suficiente para vestirse, estaba enferma. Se quedaban solos porque nadie se ocupaba de ellos, nadie se fijaba en ellos. Y él de nuevo se dijo, tenemos que hacer algo. De hecho, ese fue el comienzo de su propia conversión. Y eso, en realidad, fue el comienzo de su propia conversión. La conversión de San Vicente dio vida a los más de 150 grupos que hoy forman la familia vicentina. Son diferentes, pero unidos por un espíritu y propósito común. Era una comunidad de sacerdotes y hermanos cuyo propósito inicial fue brindar misiones a los pobres de toda Francia, que ya en vida se convirtió en una congregación internacional extendida por Polonia, Italia, Argelia, Madagascar, Irlanda, las Islas Hébridas y otros tantos lugares. Más adelante, en 1636, fundó una comunidad de hermanas junto con Santa Luisa de Marillac, llamadas Hijas de la Caridad. Al principio eran jóvenes sencillas que se juntaban. Muchas de ellas, incluso a lo largo de toda la vida del santo, no sabían leer ni escribir. Y él y Santa Luisa de Marillac les proporcionaron una muy buena formación. Fueron sirvientas de los pobres de todo París y se convirtieron en una comunidad revolucionaria, ya que hasta entonces las hermanas religiosas eran relegadas a los conventos de clausura. Fueron pues las primeras en salir a la calle y trabajar en escuelas y hospitales. Se ha comprobado que desde entonces las comunidades mantienen el mismo espíritu de salir a la calle, trabajar en escuelas y hospitales. De hecho, 79 diferentes fundadores de diversas comunidades utilizan la regla de las Hijas de la Caridad como modelo para las hermanas que fundaban. Se puede ver que tuvo una enorme influencia y que con el tiempo las Hijas de la Caridad se convirtieron en la mayor comunidad de hermanas del mundo, alcanzando las 48.000 presencias. Ahora se reparten por unos 93 países diferentes. Desde luego han tenido una gran influencia. El ejemplo de San Vicente dio lugar a lo largo de los siglos a la compleja estructura y conjunto de iniciativas que hoy se conoce como la familia vicentina. Gracias por ver el video. El mismo Vicente dijo una vez que nunca había soñado con ver con sus propios ojos algo que él mismo emprendió. Y estuviera sucediendo años después. Dijo que si alguien le hubiera dicho que estaría allí, que vería tantos colaboradores, que sería el fundador de una congregación, hubiera pensado que se burlaban de él, pues era algo que jamás soñó. De hecho, todo esto sucedió cuando empezó a seguir la providencia, cuando comenzó a seguir el plan de Jesús. Comprendió que la misión de Jesús para su vida significaba su misión tal y como Jesús la concibió. Lo que comenzó con un don para organizar, para reunir a gente y fundar grupos laicos de caridad, acabó por convertirse en el primer grupo conocido como parte de la familia vicentina de hoy. Hay diferentes grupos laicos, asociaciones y congregaciones que hoy en día denominamos familia vicentina. Es una vasta realidad que 400 años después de su fundación es conocida por todas las parroquias y diócesis de todo el mundo a causa de sus buenas obras, obras que han hecho de San Vicente de Pol un nombre conocido. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. La campaña de las 13 casas es el nombre de una reciente iniciativa llevada a cabo por la familia vicentina para proporcionar hogares a las personas sin techo, un proyecto que ya ha beneficiado a 10.000 personas en todo el mundo. La historia comienza en 1643 con Vicente de Paul en París. Allí se enfrentó a todo un mar de niños sin hogar en las calles, cerca de 1.800 jóvenes y bebés que aparecían a las puertas de sus monasterios y de los conventos de las hijas de la caridad. Era consciente de que tenía que hacer algo para dar respuesta a aquella nueva ola de pobreza que había surgido en París, pero no tenía dinero, de manera que no sabía qué podía hacer. De algún modo, hacía todo lo que podía, pero todo eran problemas. San Vicente construyó 13 pequeñas casas para cuidar a los niños abandonados cerca de la Casa Madre de la Congregación de la Misión en San Lázaro. Y eso ha sido lo que ha inspirado el actual proyecto de las 13 casas. Desde 2018, durante los próximos 3, 5 años, la familia vicentina se ha propuesto construir casas en cada uno de los 156 países en los que tiene presencia. Ahora se cumplen más o menos dos años desde que empezamos a trabajar y hasta hoy contamos con 51 países que se han comprometido a participar en 13 proyectos residenciales. Son muy diferentes según las distintas necesidades en todo el mundo. Contemplamos la falta de vivienda en su contexto más amplio. Esto quiere decir que nos enfrentamos a alrededor de 70 millones de refugiados de todo el mundo, el número más alto jamás registrado hasta la actualidad. Estamos viendo qué podemos hacer para ayudar a los habitantes de los barrios marginales. Hay alrededor de 860 millones de personas que sufren en las favelas y los barrios marginales de todo el mundo. Además, están las personas sin hogar que merodean por las calles, que ascienden a los 100 o 150 millones. Desconocemos con exactitud las cifras que se manejan en realidad ahí fuera porque solo 26 países en el mundo cuentan el número real de personas sin hogar que están en la calle, por lo que es muy difícil hacerse una idea precisa de las cifras. La ONU nos dice que son alrededor de 150 millones de personas. Habiendo estas enormes necesidades, la pregunta es, ¿por dónde empezar? Por eso los vicentinos trabajan junto a los gobiernos, procurando ofrecer para las personas sin techo soluciones adaptadas a la comunidad local. De modo que la familia vicentina está formada por unos 2 millones de individuos particulares que representan a más de 150 organizaciones de todo el mundo, así que lo que hacemos es tratar de buscar dónde podemos reunir a los diferentes miembros de la familia vicentina con los locales de un determinado país y pedirles que hagan la investigación, que nos digan cuáles creen que son las necesidades para finalmente ver si pueden reunir los recursos para construir algunas casas o dar respuesta a la falta de vivienda. Si se trata de un país todavía más pobre que no puede permitírselo, entonces preguntamos a otros miembros de la familia vicentina de otros países si podrían mostrarse solidarios. Contamos con un fondo de solidaridad al que la gente puede contribuir y que nos permite hacer algunas obras en África, en la India, en Asia y en América Latina. Un reto que ha abordado por la familia vicentina puede convertirse en una oportunidad para muchas personas que necesitan apoyo. A nivel mundial los desafíos y las oportunidades para la familia vicentina son diferentes. En el viejo continente y en los Estados Unidos, en los que el número de religiosos está disminuyendo, tenemos que pensar en cómo hacer para que el legado de nuestro carisma continúe. ¿Cómo asegurarnos de que las grandes obras de caridad no solo se mantengan, sino que se mantengan con los mismos valores y la misma espiritualidad que ahora la sustenta? El desafío es diferente en América Latina, en Asia y en otros países del mundo donde en realidad la iglesia está creciendo. Y la cuestión es cómo se responde a ese crecimiento, cómo se proporciona el capital intelectual o cómo se proporcionan los recursos que necesitan para crecer, ganar en seguridad y responder a los pobres dentro de sus comunidades. El objetivo de la campaña 13 Casas es ayudar a acabar con la falta de vivienda, casa por casa. Y este es solo uno de los muchos proyectos caritativos que la familia vicentina aporta al mundo con su espíritu de amor y servicio. La caridad es una carga pesada de llevar, pero siempre conservará su dulzura y su sonrisa. Son palabras de San Vicente de Pol, pintadas en una de las paredes del Centro Social Vicentino de Roma, en el céntrico barrio de Prati. Este centro social ofrece a las personas sin hogar de la zona un lugar donde estar, principalmente para desayunar y ducharse. Servicios que requieren trabajo voluntario. Bueno, puedo hablarles de lo mucho que me ha aportado, hasta llegar a decir que cuando no vengo aquí, los extraño debido a que en realidad recibo tanto de ellos, y eso a pesar de que parece que yo soy la que está haciendo el trabajo. Pero en realidad son ellos los que dan si tienes el corazón abierto y captas lo que te ofrecen. Recibes mucho, te dan mucho, incluso solo su sonrisa o una palabra amable. Recuerdan tu nombre y ese tipo de detalles. En realidad se trata de algo muy simple, no es una cosa complicada. Basta acercarse a ellos con unas sencillas palabras y una sonrisa. Y así es en realidad como das y lo que recibes. Otra simple palabra y una sonrisa de ellos. Este es el lugar en el que muchas historias de sufrimiento y esperanza se entrelazan. Como la historia de Tudor, durante casi 20 años, ha estado viviendo en la calle sin un hogar estable. Debido a que a veces estoy enfermo o que no tengo una vida decente, no siempre estoy contento. Pero aquí me tratan bien y mantenemos una buena relación. Me tratan bien porque nunca me dijeron que me fuera a casa o que no les gustaba mi cara. En primer lugar, para ayudar a la gente como yo, uno tiene que encontrar la verdad sobre mí mismo. Se puede comprar a la gente con dinero, pero a veces tenemos que convencer a la gente, aunque todavía tengan un precio y un camino por recorrer, a pesar de ser un perdedor. También hay personas que, a pesar de sus dificultades, son a la vez receptores de asistencia y colaboradores en la misión caritativa del Centro Social Vicentino. Hargintasay es una de ellas. Incluso ha tenido la oportunidad de conocer a dos pontífices, a San Juan Pablo II y al Papa Francisco. Sí, tuve la oportunidad de conocer al Papa junto con otras 35 personas, incluyendo mujeres y niños. Cuando el Papa llegó, todos tuvimos la oportunidad de darle la mano al Santo Padre. La recepción duró unos 40 minutos, durante los cuales el Papa habló con todos. Después visitó la cantina, compartiendo una comida con todos los presentes. Fue un encuentro muy positivo, muy alegre para todos. Antes de este encuentro, ya había podido conocer al Papa Juan Pablo II hace 16 años, y es todo un honor para mí haber tenido la oportunidad de conocer también a este Papa. El Centro Social Vicentino recibe el apoyo de la Oficina de Caridad Papal del Vaticano, que dona alimentos y productos de higiene. El Centro también recoge ropa que puede ser distribuida a personas que viven en situaciones difíciles. El Centro Social Vicentino cumple con el mensaje de su fundador, San Vicente de Pol, quien dijo que los pobres son nuestros amos, nuestros reyes, y las obras de caridad deben realizarse con alegría, valentía, constancia y amor. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. A pocos kilómetros del Vaticano, estas dos hectáreas de tierra se han convertido en la tierra prometida de doce refugiados. Calentados por el zorro humano y amenizados por el canto de las cigarras, estos jardines son la sede mundial de la Congregación de San Vicente de Pol. Es un sueño hecho realidad para el Padre Giuseppe Carulli, creador de Mediterránea, un proyecto que pretende integrar a los migrantes a través de la agricultura. El Padre Carulli dice que la idea se le ocurrió el año pasado. Caminando por sus amplios terrenos se preguntó, ¿cómo podría ser más útil este jardín? Pronto encontraría la respuesta, los que solicitan asilo político, y los refugiados, podrían beneficiarse de este rico suelo si les damos la oportunidad. Y así comenzó el proyecto. Todavía mayor desafío era integrar a toda esta gente, porque venían de diversas naciones como Malí, Gambia, Senegal, Ruanda, Mauritania o Nigeria. Contamos incluso con un joven que viene de Irak. En total hay doce, nueve chicos y tres chicas, de los cuales dos son jóvenes madres. Inicialmente no se conocían. Al verlos aquí juntos, al principio se temía que no llegaran a integrarse, y este era un aspecto fundamental del proyecto. Pero nos sorprendieron, puesto que lo que antes era un desafío se había convertido en la mayor de las satisfacciones para nosotros. Ahora podemos decir que este grupo vive como una familia, como si siempre se hubieran conocido. El proyecto ya ha dado sus primeros frutos. Angela Okafor, de 25 años, es ahora una católica de Nigeria. Estoy en la sección de los vegetales conocida como ortus, así que esta es mi sección en este proyecto. Cuando las verduras están maduras, las recojo. Gracias a la financiación de los vicentinos y a una cooperativa de refugiados, cada migrante gana unos 450 dólares al mes. El objetivo es que el proyecto se autofinancie lo antes posible, para que los migrantes puedan ser autosuficientes. Hemos empezado con una contribución, un fondo que nos han dado los misioneros vicentinos de Italia, con los que hemos reunido todo esto. Ahora estamos buscando más fondos para que puedan continuar. En esta fase, los miembros se mantienen gracias los fondos de la Comunidad Europea, gestionados a través del municipio de Roma como prácticas de formación. Además del huerto, también tienen espacios de trabajo para la carpintería y la metalurgia. Lidia Tropeano dirige esta sección y ayuda a diseñar tanto muebles de jardín como jardineras. Soy diseñadora de interiores, pero además me han ayudado a elaborar los artículos hasta el final, por lo que ha sido un excelente trabajo en equipo. Hacemos sillas, mesas y jarrones, y los hacemos a medida para que todos los que quieran comprarlo puedan encargarlos como los quieran. El lema del taller es nada se tira, y de hecho, las ramas que han sido podadas y los palets viejos, tras pasar por las creativas manos del joven Edobor, acaban convirtiéndose en jardineras. Esta madera es reciclada y podemos convertirla en jarrones para las flores. Eso es lo que hacemos con ella. Dios es importante en mi vida, porque si no fuera por Dios, no estaría vivo hoy. He pasado por muchas cosas en mi vida para llegar hasta aquí. De modo que solo me queda darle gracias a Dios por toda su ayuda a lo largo de mi vida. Me encanta estar aquí. Somos una gran familia. Para mí es muy importante hablar con ellos y abrir mi mente. Fue difícil llegar hasta aquí. A causa de los problemas de mi país, tuve que abandonarlo. Libia es un país en guerra. No hay libertad de movimiento. Si vas al supermercado, no regresas. Yo ya realizaba muebles como estos en Libia. Decidí no vivir como un muerto en Libia y me vine acá a Europa para tener mi propio futuro y una vida. Vine en patera. La confundadora del proyecto Mediterránea, Margarita Grasselli, dice que historias como la de Edogor le animan a seguir impulsando proyectos como este. Cada vez que me quedo aquí como voluntaria, trabajando con ellos, compartiendo el almuerzo y pasando mi tiempo libre, siento que lo que recibo cada día es más de lo que doy. Es algo muy importante para mí. Estoy segura de que estar con ellos es espiritualmente enriquecedor. Me gustaría transmitir mi experiencia a los demás, ya que este proyecto debe ser un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer, de lo que la Iglesia puede hacer cada día en todas partes. Considero que esto es vital. No debemos tener miedo a los refugiados, porque ellos pueden enriquecer mucho nuestro día a día. El jardín de los refugiados también incluye un nogal y un huerto de cítricos, una sección de hierbas mediterráneas y una de las mayores colecciones de flores de cosmea de Europa. Hay 20 tipos diferentes listos para la venta y Rafael Agustín está orgulloso de cuidar esta sección floral. Me siento muy feliz por trabajar con estas flores. Es algo que me hace muy dichoso porque cada vez que las miro me lleno de alegría. Las flores tienen los colores de la naturaleza, me encanta trabajar con ellas, son muy hermosas y disfruto creando un ambiente hermoso. Sin duda me gusta trabajar rodeado de flores. Nuestra esperanza para este proyecto es que crezca más, que crezca en todo el mundo, para que así todo el mundo lo conozca, para que la gente pueda apoyarlo porque pueden ver el hermoso trabajo que estamos haciendo, que la gente pueda invertir en él y podamos hacer de esto algo muy lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!